hola hola mis amores bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo tutorial donde voy a estar probando algunos productos nuevos de la marca shiglam de una reciente colección súper interesante diferente y un poquito locochona que lanzaron hace muy poco y cuando les digo que es algo un poquito diferente es porque está relacionada con computadores fallos errores por eso fue que la denominaron glitch out está súper interesante chicos por favor y quédense porque les voy a estar mostrando todos los productos y pues no los voy a estar utilizando todos pero si algunos de los que me parecieron más interesantes y bonitos para que ustedes puedan pues apreciar este maquillaje y recuerden que el link a esta colección y a la página de shiglam lo van a encontrar ahí abajo en la caja de información ahora sí comencemos con este tutorial bueno aquí tengo todos los productos que vinieron en esta colección y quiero comenzar con este el cual es un exfoliante de labios entonces lo que hago es tomar un poquito lo voy a poner aquí en mi mano y de a poquito voy a ir colocándolo en mis labios la consistencia de los granulitos se siente exactamente como si tuviera azúcar en mis labios lo voy a dejar ahí un par de minutitos antes de retirarlo bueno pues si me quedaron bien bien suavecitos sin ningún pellejito por ahí levantado me voy a colocar un poquito de mi humectante de labios bueno por aquí están las dos paletas que vienen en esta colección y yo creo que el día de hoy me voy a ir con esta belleza que trae cuatro colores cada una de ellas tiene cuatro colores una es evidentemente mucho más colorida que la otra pero yo siento que esta paleta la voy a poder utilizar más cuando se vaya acercando la primavera va a estar perfecta para crear un look colorido y el día de hoy si me quiero mantener en estos colores oscuritos voy a hacer un smokey eye es lo que tengo en mente además que va a estar muy fácil porque solamente voy a utilizar los dos colores mate gris y negro y voy a ver cómo utilizó estos dos entonces todavía no sé exactamente el look que voy a hacer pero lo único que tengo claro es que quiero que sea un ahumado va a quedar bien oscurito pero voy a hacerlo bastante usable para que ustedes también lo puedan recrear en casa porque esa es la idea antes que nada me voy a colocar un poco de corrector en mis párpados voy a colocar primero este color gris que es el que me va a ayudar a transicionar a suavizar el color negro y también me va a servir como base inicialmente lo coloco a toquecitos y voy a empezar a dar la forma aquí arriba que quiero por ejemplo si ustedes quieren una forma más redondeada la pueden hacer de una vez yo la voy a hacer un poquito más alargada hacia allá sin sacarla mucho y aquí la voy a traer en dirección a mi lagrimal y vean que la estoy colocando así a toquecitos para que se adhiera mucho mejor al párpado ya que el corrector todavía está un poquito húmedo vean ustedes la pigmentación con mucho cuidado aquí si voy a empezar a hacer un movimiento de arrastre muy suavecito vean que apenas y estoy tocando la piel así miren prácticamente ahí donde termina mi ceja hasta ahí lo traigo hay personas que les gusta sacarlo un poco más afuera de la ceja llevarlo más hacia las 100 a mí me gusta dejarlo hasta ahí ahora sí puedo hacer movimientos de arrastre para terminar de emparejar y voy a tomar esta brocha que también es para difuminar pero es más planita y es que esta brocha me va a ayudar a traer la parte de abajo a unirla aquí al final haciendo una línea difuminada pero delgada entonces a medida de que voy dando color voy difuminando se volviendo a la brocha anterior para difuminar un poco aquí la parte de arriba de la sombra gris la quiero suavizar bastante y para lograr esa suavidad lo que hago es hacer movimientos circulares muy muy pequeños este color gris también lo voy a colocar en el párpado móvil ahora voy a tomar la brocha para difuminar más pequeñita que tengo para la sombra negra y voy a comenzar a colocarla así a toquecitos despacio y en un área bien pequeñita porque pues estas sombras están muy pigmentadas entonces donde la coloque ahí va a quedar obviamente si se deja difuminar pero ahí va a quedar el color negro ya con esa cantidad que coloque ahí me es suficiente para empezar a dar forma también ese terminado en punta el triángulo externo y también lo adentro un poquito hasta la mitad de mi párpado wow yo creo que es la sombra negra más pigmentada que tengo en todas mis paletas y se difumina con una facilidad apenas y toco mi piel con la brocha no estoy haciendo demasiada presión me quiero tomar un momento para que de verdad aprecien aquí el centro el degradé de los dos colores si ven cómo pasa de gris a oscuro tan bonito y la verdad que no me estoy demorando aquí en esta difuminación si ustedes sienten que falta mezclar o difuminar estos dos colores siempre pueden volver a la brocha anterior para terminar de difuminar por ejemplo aquí yo siento que me falta como un poquito más de difuminación mezclar el gris con el negro sin bajar demasiado no me quiero adentrar mucho aquí porque no quiero subir el negro yo quiero que aquí en la parte de arriba se siga apreciando el color gris esta brocha que estoy utilizando para el gris tiene de este lado una plana voy a tomar un poco de este color y voy a colocar estos brillitos sobre la mitad de este párpado para que queden sobre todo encima del gris se ven como unos brillitos sutiles entre verdecitos blancos voy a intentar ponerlos con el dedo a ver qué tal quedan claro ya quedan más compactados tienen bastante caída qué bueno que no he terminado la piel estoy colocando un poco más mis chicas porque me está gustando cómo se ve y se está transformando en una sombra verde brillante hermosa con la brocha termino de dar unos toquecitos aquí para que se disperse y se difumine mejor esos brillitos ahora en la parte de abajo lo que voy a hacer es empezar a colocar el color gris tratando de continuar esta línea difuminada que viene aquí en este borde la continuó y la llevo hasta el lagrimal la sombra negra la voy a colocar con esta brocha plana muy cerquita en la línea de nacimiento de las pestañas inicialmente la colocó a toquecitos pero después voy a hacer movimientos de arrastre para difuminar muy bien y que se mezcle con la sombra gris ahora voy a tomar esta brocha plana de pelito sintético porque es bastante delgadita y me va a ayudar a hacer una línea fina que quiero hacer justo debajo del lagrimal como agrandando esa área porque en el área que va a quedar ahí justo debajo del nacimiento de las pestañas voy a estar colocando la sombra plateada la sombra plateada la voy a tomar con esta otra brocha que también está bien delgadita plana y la voy a estar colocando justo en ese espacio que queda ahí entre las pestañas y la línea curva que hice con el color negro también lo voy a ir subiendo para rodear el lagrimal hasta unirlo justo con la sombra que colocamos arriba ahora voy a pasar a hacer el delineado el cual le voy a hacer una alita no demasiado larga ni gruesa pero lo que quiero y es el detalle principal es hacer una terminación en punta alrededor del lagrimal para terminar los ojos voy a colocar lápiz delineador en las líneas de agua superior e inferior después voy a colocar unas pestañas postizas y por último voy a colocar máscara de pestañas arriba y abajo continuando con la piel del rostro tengo por aquí esta paleta de rubores que en realidad cuando la vi estaba totalmente perdida porque dije como así que un rubor blanco un rubor amarillo al rojo le encontré un poco más de sentido pero estaba un poco confundida pero después de ver la publicidad de chiclan me di cuenta que esta paleta está pensada para mezclar por ejemplo puedes utilizar solamente el color rojo o si quieres lo puedes mezclar con el amarillo para obtener un color más durazno también se puede mezclar el rojo y el blanco y vas a encontrar un rosadito barbie que un rosadito bien bien claro como estilo bebé que pues para maquillajes un poco más artísticos o hay personas que les gustan los rubores que se vean rosados muy claros o para pieles muy blancas pues se va a ver bien yo voy a utilizar solamente el rojito muy poca cantidad porque haciendo los swatches me di cuenta que está bastante pigmentado para los labios esta colección tiene tres diferentes colores de brillos hay uno bastante extraño que es un brillo negro que no lo voy a estar utilizando en este maquillaje tiene este otro que más que ser amarillo y verde queda como en un colorcito bastante cálido brillante pero no se nota mucho la verdad esos están pensados para colocarlos sobre los labios así tal cual pero yo creo que encima de un labial se va a ver muy bonito porque no están tan pigmentados es decir si aportan un poco de color pero no se ven tan tan pigmentados como un labial entonces lo que yo voy a hacer es colocar mi labial favorito del momento que es este de mac y encima le voy a colocar este brillo rosadito miren mis chicos este es el resultado final yo lo estoy amando tengo que confesarles que no esperaba que esta sombra que en la paleta se ve blanca a ver les muestro ahí ustedes lo pueden ver se ve totalmente blanca y aunque si se le ve un poquito de verde también tiene rosadito no sé si es por el gris que coloque debajo pero se ve verde y me gustó muchísimo me encanta la combinación del verde del gris y del negro se difuminó todo perfectamente muy muy feliz con la consistencia y la aplicación de estas sombras aparte de la cobertura que también es muy muy buena e insisto es de las sombras negras que más pigmentan y más fácil se difuminan también fue muy fácil la aplicación y la difuminación en cuanto al resto de los productos puedo decir que el brillo me encantó también yo creo que es este tipo de color que se va a ver muy lindo encima de cualquier labial y ahorita que lo estaba colocando me doy cuenta que éste tiene más pigmentación que los otros dos así que si se utiliza solo sin labial debajo también se va a ver muy muy lindo esta no creo que la vaya a utilizar para mezclarla con los otros dos colores pero el rojo y el amarillo para combinarlos o por sí solo este color rojo creo que si le voy a sacar bastante provecho a esta paleta y por último esta crema exfoliante para los labios la estoy amando soy una persona a quien se le resecan muchísimos los labios entonces constantemente tengo pellejitos levantados cueritos que cuando estoy así como ansiosa y estresada empiezo a morderme y pues eso no es bueno porque a veces me hago salir sangre entonces este tipo de productos es perfectos para mí porque si me van a ayudar a quitar esa piel muerta que ya no tiene que estar ahí y los labios me quedaron de una suavidad espectacular entonces ese también lo estoy súper súper amando y eso ha sido todo por este vídeo mis amores desde aquí les mando muchos besos y abrazos a todos y cada uno de ustedes pero no me voy sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal si es que aún no lo han hecho activen la campana de las notificaciones que es muy muy importante si quieren seguir viendo mis vídeos y si les gusta mi contenido si les gustó este maquillaje o les di alguna idea para ustedes hacerse un maquillaje bien lindo me lo pueden hacer saber y me pueden agradecer dándome un like dejándome ahí abajo un comentario y como siempre extiendo la invitación para que me sigan por mis redes sociales de facebook e instagram por allá nos vemos y echamos chismecito y ustedes y yo nos vemos en el siguiente vídeo bye bye y